Magic the Gathering. La marcha de la máquina. Capítulo 1. El triunfo de los sin carne. Por K. Arsenot Rivera. Narrado por Alex Pasi. Elesh Norn envía a sus evangelistas a cada rincón del multiverso para difundir su palabra. Es bueno ser pirexiano. Es bueno ser Elesh Norn. Esto siempre ha sido cierto, pero nunca más que ahora. Tres gusanos. Kaya, Kaito y Taivar. Los otros los llamaron. Están antes de que ella suplique piedad. Oh, no lo hacen en voz alta, pero Norn lo ve. Norn entiende. El miedo persigue sus ojos y sus cuerpos demasiado rígidos. Las armas tiemblan en manos pálidas. Qué equivocados están. Si se someten, ella podría eliminar todas sus fallas. Pero sabe que rechazarían una oferta tan magnánima. Un acto de benevolencia. No tiene sentido preguntar. Así como no tiene sentido sus esfuerzos. Todo será uno. Y no tardará mucho. Quédate con nosotros. Les dice ella. He aquí la gloria de la nueva pirexia. Vete al infierno. Dice el más pequeño. El más grande se mueve hacia ella. Pero el otro lo tira hacia atrás. Típico. La discordia vive dentro de los corazones de los no creyentes. Incluso cuando hay tan pocos, nunca están realmente unidos. Si tan solo pudieran ver eso. Un simple movimiento de la muñeca de Norn es suficiente para convocar a los portales. Todo en este lugar está dirigido a su voluntad. El metal hace clic. Se desliza y se reorganiza a su alrededor. Cinco iris abiertos en cinco planos alternativos. No importa cómo comenzaron sus cielos. Violeta cálido, gris pizarra o negro carbón. Ahora pulsan con luz roja. Símbolos pirexianos arden entre las nubes. Es de estos portales que ahora mira las invasiones. Las enormes extremidades con punta de púas del realizador estallaron. Anclándose donde quisieran. Ríos de aceite bendito corren hacia la tierra. Las vainas vuelan desde las púas aseguradas. Elevándose en todas direcciones. Pero siempre en perfecta sincronía. Algunos centuriones de nacimiento. Algunos golems de nacimiento. Y otros acechan a las almas perdidas que pronto recibirán. Para las tres criaturas perdidas antes que ella, un amanecer es hermoso. Pirexia sabe mejor. Miles de bocas hablando con una sola voz. Miles de ojos con una sola visión. Miles de mentes con un solo pensamiento. Eso es belleza. Y lo han creado con sus propias manos multitudinarias. ¿Alguna vez has conocido tal unidad? Ella pregunta. La más pequeña abre sus fauces. Antes de que salgan las palabras, otra voz mucho más agradable la interrumpe. Hemos hecho lo que pediste. Luca. Ese es su nombre, ¿no? Uno de los humanos se retoma al verlo. Pero para Pirexia, es un brillante ejemplo del futuro que les espera. Ah, entonces él era rudo por los bordes. Lo suavizarían lo suficientemente pronto. La carne tiembla ante su propia destrucción. Es natural. Norn se vuelve hacia sus santos evangelistas. Jace se escapa. Él sabe lo que Norn quiere, por supuesto. Sabe antes de que ella tenga que decir algo. Tres más llegan a la perfección. Luca, Atraxa y Ayani. Nahiri se queda atrás. El miembro más nuevo enviado a buscar a sus compañeros. Llevada como una ofrenda atada entre ellos. Bala alguna vez poderosa, Sheldred. Fuera de su armadura es patética y pequeña. Una lagartija súper desarrollada, cubierta de maleza, que alguna vez soñó con el dominio. Toda Pirexia sabía que ella era solo una pretendiente al título. Ahora, finalmente, está desnuda. Luca y Ayani presentan su presa. Sheldred escupe. Su saliva negra cae muy por debajo de su objetivo. Atada como está, su inclinación natural es tratar de liberarse. Qué satisfacción verla reducida a esto. ¿Qué haremos con ella? Pregunta Ayani. Sus ojos van a los prisioneros. ¿O necesitan tratar con ellos primero? Norn contempla a los gusanitos, tan asustados. Ya están deslizándose hacia atrás. Sus planes son tan obvios como su terror. Dejar nueva Pirexia, avisar a los demás, reunir sus escasas fuerzas y montar un contraataque. Así van a menudo los esfuerzos de los atados a la carne. ¿A dónde los ha llevado toda esa lucha? Aquí, en el santuario interior, irremediablemente superados en número, todavía creen que hay una forma de salir de esto. Es divertido. En la forma en que la muerte es divertida una vez que la has trascendido. ¿Quieres irte, no? Pirexia lo permitirá. Con una condición. Dice ella. Le dice a Nahiri. La piedra brota del suelo y encierra a los tres planeswalkers imperfectos. Solo sus cabezas permanecen libres. No funcionará para siempre. Norn lo sabe muy bien. Antes vio la fase más pequeña a través de la materia sólida. Pero cumplirá su propósito. Y si escupen en su benevolencia, entonces se han ganado su destino. Ustedes serán los profetas de nuestra llegada. Dice ella. Con el tiempo, les dirás a tus hermanos incrédulos lo que has visto. Un futuro unido. ¿Qué broma? Susurra Sheldred. Hablar tensa su pecho contra sus ataduras. Toda esta fanfarronería no cambiará la verdad. Solo te estás cuidando a ti misma, Norn. Pirexia no significa nada para ti. A menos que se ajuste a tus locos delirios. Nunca te ha importado la unidad. Solo te preocupas por ti misma. ¿Eso es así? Norn repite. Golpea el brazo de su trono. Las preocupaciones de Elesh Norn son las preocupaciones de Pirexia. Los grabados argentos exigen que difundamos la gloria de nueva Pirexia, Sheldred. Hace tiempo que trataste de pudrir nuestras esperanzas sagradas desde adentro. Pero el tiempo para eso ya pasó. Nuestro futuro es brillante y perfecto. Libre de tu mancha. Pirexia ya no tiene lugar para aquellos que anhelan el poder sobre la unidad. Ayani, ejecútala. Por una vez, Sheldred hace más que susurrar. Cualquiera que sea su grito de protesta se pierde en el rápido descenso del hacha. La cabeza de Sheldred rebota hasta detenerse a sus pies, manchando de icor negro el suelo de porcelana. Norn le presta solo un momento de atención. Sus sirvientes sacarán el cadáver para su procesamiento. Uno no debe desperdiciar partes perfectamente buenas. Servirán a Pirexia como Sheldred no pudo. Los músculos se tensan contra la piedra cuando el mayor de los prisioneros intenta liberarse. Con suficiente tiempo lo hará. Elesh Norn cuenta con que escapen. Debe haber quienes difundan el evangelio, después de todo. Y no pueden hacerlo desde aquí. Una vez que comprendan lo útil que es luchar contra lo inevitable, pueden partir. Pero una vez más al trabajo, una vez más a la invasión. Regocíjense, benditos evangelistas. Comienza. Nuestro símbolo resplandece a través de los planos. Nuestras palabras sagradas en su sombra. Pronto, despertaremos al multiverso de su letargo. La gloriosa luz de la culminación de la nueva Pirexia. Está cerca. Con la barrera de su piel removida y sus mentes unidas a la nuestra. Los demás pronto llegarán a conocer el éxtasis de Pirexia como ustedes. Aullidos agudos resuenan dentro del santuario, provenientes de las entrañas de nueva Pirexia. Qué hermoso cantan lo que no se puede poner en palabras. Los evangélicos tratan de unir sus voces a las de las masas. Pero son nuevos, sus gargantas demasiado delicadas. Una adición mediocre. Un coro es sólo un coro si cada voz trabaja en armonía con las demás. La disonancia que provocan es chirriante y decepcionante. Silencio sobre la congregación. Ella grita. Y aquí hay silencio. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Nos encontramos ante la gloria inmaculada de la terminación eterna. Solo necesitamos dar nuestros últimos pasos hacia ella. Por su ferviente servicio y devoción, hemos decidido otorgarles el honor de unir sus patrias. Dinos, Najiri. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde naciste? El coro tiene demasiada carne, pero se conformaron con lo que pudieron con el tiempo. Sendikar. Dice ella. Hace muchas vidas. Nací en Sendikar. Norn asiente. Nisa. Llama. Muéstranos este lugar. Nisa es el mejor regalo que los Planeswalkers le han dado a Pirexia. Incluso estando al lado de Norn, puede llamar la atención del rompemundos, por no hablar de sus capacidades de combate. Si las cosas continuaran a este ritmo, podría superar a Tamio como la nueva sirvienta favorita de Norn. Pero todavía hay tiempo para ver. Y en verdad, todos sirven a Pirexia a su manera. Los portales cambian, uniéndose en un largo óvalo. Imágenes dispares ondulan y se reforman en algo nuevo. Algo total. Algo completo. Ante ellos, un antiguo bosque. Los árboles gruesos como torres. Lo poco que se puede ver del cielo es tan verde como las copas de los árboles. Los elfos se mueven entre las ramas como hormigas en una colmena. Cada uno armado. Cada uno mirando hacia arriba. Cada uno esperando algo. No se dan cuenta de lo pronto que los encontrará. Las ramas por las que caminan se doblan en formas pirexianas. Los agujeros dentro de los árboles y la piedra anuncian las formas que tomarán sus cuerpos. El portal de Norn está lejos de ser el único. Los mil ojos de Pirexia los miran fijamente, mientras ellos miran hacia arriba. Nahiri le gruñe a Nisa. A la madre de las máquinas no le importan estas vagatelas. Muéstrale una de las aeroruinas. Una vez más, la imagen ondula. Esta vez, la copa de los árboles enmarca una vista de una ciudad flotante. Los cedros lo rodean como las plumas de un pájaro retirado. Blanco puro contra el cielo. Sus bordes ásperos y precisos. Norn lo encuentra inmediatamente hermoso. Quizás el de vida más corta podría ser algo útil después de todo. ¿Tienes planes para esto? Pregunta Norn. Nahiri asiente. Sí, gran pretor. Esta es una reliquia de mi gente. Un arma antigua que una vez usamos para dominar el plano. Puedo despertarla una vez más para promulgar nuestra voluntad. Una sonrisa se curva en los labios de Norn. Usas tu nuevo propósito tan bien como usas tu ropa. Ve a este lugar. Nuestras fuerzas te encontrarán ahí. Nahiri no necesita más instrucciones. En tres pasos desaparece de la existencia. El santuario resuena con un estruendo. Norn mira a los prisioneros una vez más. Ya se fue. Debieron de haber sincronizado su partida con la de Nahiri para ocultar el sonido. Qué criaturas más lamentables. Alejarse de tanta belleza. Luca, ¿cómo traerás la gloria de Pirexia a tu hogar? La sangre de Sheldreth todavía mancha su rostro y caparazón. Oh, reverenda madre, lo pondré en orden. Específicamente, Luca. Dice ella. Que vas a ponerlo en orden es un hecho. Un gruñido lo deja. Cambia su peso de lado a lado. Los monstruos. Ofrece al fin. Una vez que se hayan unido al Redil, los demás se acobardarán ante nosotros. A ella no le gusta esta respuesta. Implica que los humanos aún no se arrodillan ante ellos. Tampoco le gusta la ira latente debajo de la superficie. Ira que se presta a dar un paso en falso. La sed de sangre está muy bien en bruto, pero ¿en un teniente? Los planeswalkers lo explotarían. Ponle una trampa que no pueda ignorar. Enfrentado a quedarse para asegurar la finalización del plano o salir disparado para resolver un agravio personal. Luca siempre elegiría el agravio personal. Muy bien. Dice ella. Ve a Icoria. Agrega estos monstruos a nuestras filas. Pero entiende cuál es el precio del fracaso, Luca. Y no olvides tu verdadero hogar. Has sido ungido con el aceite sagrado de Nueva Apirexia. Ya no eres una criatura de bajo instinto. Perteneces a un todo mayor. Y que siempre reine. Dice. Su partida es tan rápida como la de Najiri. Y sus efectos tan palpables. Norn se permite preguntarse cuánto más rápido podría haber ocurrido todo esto si Pirexia tuviera la misma habilidad. No. Es bueno que Pirexia haya tenido que tallar su victoria en la columna vertebral de un plano diferente. Cualquier otra cosa los habría dejado inadecuados para el trabajo. Gran pretor. Dice Tamio. Norn es sacudida de sus pensamientos. Sí. Ciertamente morirá en Icoria. Dice ella. Un hombre obstinado a menudo toma decisiones precipitadas. Me imagino que tiene la intención de que suceda de esa manera. Si falla, sigue el camino de Sheldrake. Y uno de ustedes lo juzgará. Responde Norn. Si tiene éxito, el plano es nuestro. Y cumplirá la penitencia por cualquier error a nuestra satisfacción. De cualquier manera, Pirexia está cumplida. Tamio asiste. Como pensaba. Estás tan bien razonada como siempre. El gran Cenobita no comete errores. Dice Atraxa. Los demás no están acostumbrados a su voz. La encuentran áspera y dolorosa. Un fragmento de vidrio en sus delicados tímpanos. Incluso a Yanny se estremece. Pero Norn no. Ciertamente, Tamio. Fue Kamigawa a la que llamaste hogar. Una vez, antes de que llegara a comprender la verdad de las cosas. Dice ella. Nisa. Ordena Norn. Una sola palabra es todo lo que se necesita. Una vez más, los portales ondulan y cambian. El plano que les da la bienvenida brilla bajo un cielo nocturno. Las luces artificiales iluminan una ciudad resplandeciente. La vista se acerca, como si estuviera en el extremo de una flecha. Y pronto están dentro de la ciudad misma. Estructuras escalonadas que se ciernen cerca de la orilla, alcanzando la oscuridad de arriba. La gente que camina por las calles es suave y flexible. Le sorprende que nadie entre en pánico. Quizás se hayan dado cuenta de que no hay que temer a la perfección. Pero es más probable que no sepan qué se acerca, a pesar de los portales que hay sobre su cabeza. Aquí, en los momentos previos a que las púas se anclen, estas personas siguen con sus vidas sin sentido. Un hombre ingiriendo algún tipo de alimento, habla con otra persona situada en un pequeño puesto ofreciendo más de lo mismo, haciéndole una pregunta cuya respuesta pronto será irrelevante. Una mujer paseando con dos de sus retoños. Están rogando por una ración extra del dulce que tiene en la mano. Ella arranca pedazos para cada uno, dejándose sin un poco para ella. Un sacrificio que nadie recordará a la luz de lo que está por suceder. Tamio también mira. Su agarre se aprieta alrededor de un pergamino encuadernado en hierro. Entre los evangelistas, ella es la única que no está cubierta de sangre. ¿Amaste a Kamigawa? Pregunta Norn. Lo hice. Dice Tamio. Una tierra de héroes y sinvergüenzas. Traidores y campeones. Parecía que había mil posibilidades de cómo la vida podría cambiar en el futuro. Quería verlas todas. Y quería descubrir con mi familia cuál era la verdadera. Ahora, me encanta en lo que se convertirá. Tu familia. Repite Norn. Ayani se cruza de brazos. Escucha atentamente sabiendo que también habrá preguntas para él. ¿Todavía te preocupas por tu familia? Tamio observa a la mujer y su decencia mientras caminan por la calle. En lo alto aparecen las primeras astillas de blanco. La mujer continúa. Balancea las manos de sus hijos o ellos balancean las de ella. Luego, como si recordara que le hicieron una pregunta, se gira. Quiero que entiendan todo lo que he llegado a saber sobre el mundo. Sobre la unidad. Si todos estamos completos, nunca más tendremos que separarnos. Dice. ¿Tú entiendes? Dice Norn. Nuestra familia es más grande que cualquiera que hayas conocido. Da la bienvenida a lo viejo y a lo nuevo con los brazos abiertos, Tamio. No hay verdadero silencio en el palpitante corazón de metal de Pirexia. El metal se desliza sobre el metal mientras sus habitantes realizan su gran obra sagrada. Pistones animan seres más allá del entendimiento humano. Las cuchillas cortan todo lo que es impuro. Aquí, también, todavía se pueden escuchar los sonidos distantes de las contribuciones finales de Sheldred. El crujido de la quitina. El desgarro de los tendones. Sin embargo, el silencio que sigue a las palabras de Norn está ahí de todos modos. Tamio mira a la pantalla y no da señales de haber escuchado la bendita orden de Norn. El rompemundos perfora la tierra. Los edificios escalonados se estremecen y se desprenden de sus capas. Pisos enteros se derrumban. A su alrededor, las baldosas caen como nieve de porcelana dentada. En solo un instante, el pequeño puesto de comida es aplastado. El rojo se derrama desde abajo, uniéndose al agua balbuceante. La madre levanta a sus hijos, uno en el hueco de cada brazo, y corre. Tamio, repite Norn. Esta vacilación se queda entre los dientes puntiagudos de Norn. Un hombre en rayas negras a través de su vista, en una tormenta de cortes brillantes. Las fichas que caen se dividen y se alejan de la familia. No ven más de lo que sucede. Atraxa toma vuelo, bloqueando la vista con sus alas. Cuando habla, su voz es más afilada que la espada. Más afilada que los cuchillos invisibles que trabajan no muy lejos. ¡Aquí no se tolera la insolencia! ¡Se te dio una orden! Tamio comienza. Ayani se estremece. Ella se gira parpadeando. Lo siento. No tengo idea de lo que me pasó. Asegúrate de erradicarlo. Sea lo que sea. Dice Norn. No puede haber espacio para eso. Regresa con Kamigawa bajo tu control, o serás reciclada en algo que sirva mejor. Como quieras. Dice ella. El sentido debe haber regresado a ella. Ya no duda en irse y no mira una vez hacia la pantalla. Solo hay cuatro de ellos en la habitación una vez que Tamio se ha ido. Nisa, de pie a su lado, con los ojos nublados de verde. Ayani, que vio irse a Tamio, espera su siguiente conjunto de órdenes. Atraxa permanece en el aire. Con cada aleteo de sus alas, su anticipación es palpable. Pero la paciencia es una lección valiosa para aprender. Ayani. Dice ella. Y él inclina la cabeza. ¿Qué te voy a preguntar? Para mostrarte el lugar donde nací. Responde. No. Tu destino es más grande que eso. Creemos que sabes dónde está. No es el silencio lo que se interpone entre ellos, sino la comprensión. Cuando se vuelve hacia los espejos, lo hace con confianza. ¿Quieres ver a Teros? Muy bien. El negro cubre la superficie de los espejos. El negro brilla intensamente. El negro refleja algo nuevo. Una ciudad les devuelve la mirada. Una diferente a la última. Las olas de color rojo vino lamen las costas doradas. Casas blancas salpican un campo verde. Donde Kamigawa estaba envuelto en la noche, este lugar es brillante bajo la luz del sol. Los barcos navegan bajo las espadas extendidas de dos estatuas guardianas. En sus cubiertas, los pescadores se preguntan por qué sus capturas se han contorsionado en formas extrañas. En los acantilados, los astrónomos debaten el significado de las apariencias del portal. Es una vista tan pacífica como cualquiera podría imaginar. Si no miran de cerca. El corazón de Norn rebosa de emoción. Están tan cerca de la perfección, tan cerca de una comprensión más profunda, y saben que no pasará mucho tiempo. Cero se encuentra entre la primera ola de objetivos, y parece que van a tener una buena vista de las festividades. Comienza igual que en Kamigawa. Grandes ramas blancas brotan de los portales. No se pueden ver árboles aquí, pero las raíces se encuentran agarre de todos modos. Las vainas se despliegan antes de que el árbol haya terminado su trabajo. Tan ansiosa está Apirexia por reclamar este lugar. Algunos estallaron en el aire, dando a luz a un enjambre de insectoides convertidores. El viento lleva la tormenta de palas al mercado. Destellos metálicos en los cielos. Trozos de porcelana blanca que caen al suelo. Cascos que crean cráteres en los edificios sobre los que aterrizan. El mármol se desmorona como la arena. Rayas de aceite negro sobre el blanco. Los templos cierran sus puertas solo para que las máquinas de guerra de Apirexia los derriben. Los constructos salados devoran tanto al ganado como a los humanos, y algunos descienden a los barcos para encontrar su comida. Las redes hacen poco para detenerlos. Las lanzas rebotan en sus orgullosos caparazones. Apirexia tiene hambre. Elesh Norn tiene hambre. Cada apretón de sus mandíbulas trae el sabor de la sangre a su lengua. Una ofrenda del coro para ella. Ella está con ellos. Y ellos están con ella. Y pronto este lugar será uno. Parece que a nuestras fuerzas les está yendo bien sin mí, dice Ayani. Enmasacrar a los débiles y capturar a los inútiles, dice Norn. Serán mucho más eficientes una vez que estén ahí para liberarlos. No me enviarías ahí por razones tan triviales. Entonces ha visto más de lo que debería. Los comandantes son mejores cuando son inteligentes, pero también cuando son más peligrosos. Ser inteligente es ser individual, y dentro de Apirexia todos son uno. Elesh Norn tendrá que recordárselo, posiblemente con nuevas modificaciones. Pero si es importante para el futuro de nueva Apirexia. Como para ayudar a disuadir más preguntas, la batalla al otro lado del portal se intensifica. Nisa cambió la vista a la de alguien parado en la orilla. Parcialmente sumergido en el agua, se encuentra un templo. Encima de ese templo hay una mano envuelta en el negro cambiante del cielo nocturno, goteando ríos sobre sus escalones. Solo cuando su observador invisible mira hacia arriba, la imagen completa se vuelve clara. Hay algo que protege el lugar. Parte mujer, y parte otra cosa. Lo más extraño y tentador es la forma en que partes de ellas aparecen y desaparecen. Una criatura de ese tamaño podría conquistar planos enteros por sí misma cuando se complete. Aún así, si el tamaño fuera lo único que le interesara a Apirexia, Norn habría enviado a alguien más confiable a Ikoria. No, sea lo que sea, es algo más que algo enorme. Es algo que Elish Norn quiere. Eso, dice ella, señalando con un dedo de porcelana. Debes traer eso dentro del abrazo de Apirexia. Ayani estudia a la criatura. Asintiendo una vez, mira a Norn. Hay algo parecido a una sonrisa en su boca cuando el plan se vuelve evidente para él. Ah, ahora entiendo. Son los dioses lo que buscas. ¿Ese es uno de sus dioses? Norn esperaba más de las deidades. No es que exista nadie que pueda esperar desafiar a Apirexia ahora que ha tomado el lugar que le corresponde. Si bien esta criatura es majestuosa en cierto modo, está lejos de ser pura. La mente de Norn ya corre ante las posibilidades. Trae sacerdotes contigo, dice ella. Trae los grabados de Argenta. Derrotaremos a estos dioses en todos los campos de batalla posibles. Para ellos, lo suficientemente sabios como para darse cuenta de la verdad del multiverso. Préstales el poder de iluminar a sus antiguos amigos. Los grabados lo harán más fácil. Es la creencia lo que hacen los dioses enteros, no al revés, dice. Una vez que la gente entienda la verdad, los dioses la seguirán. Mira una vez más por encima del hombro. La criatura, el dios, ha conducido a un vidente a través de una de sus naves de ataque. En la orilla, los marineros que quedan se abrazan para celebrar. Amplias sonrisas estallan en sus rostros, extrañadas por el miedo que se aferra a sus ojos. En el fondo, saben que no será suficiente. Y esto le trae a Norn una alegría inefable e incalculable. Ve, le ordena. Lo hace a Yanny. Siempre leal. Hace lo que le dicen. Cuando él desaparece de la existencia, ella se permite un momento de orgullo por su reclutamiento y creación. Y orgullo también de que no descubriera la verdadera razón por la que ella lo había enviado a Teros. Eso está bien. Incluso ignorante de su objetivo, lo lograría. Solo Atraxa y Nisa permanecen en el santuario con ella. Madre de las máquinas. La más alta y sagrada de las autoridades. Vivo para servir. Ofrece Atraxa. No es necesario que pierdas el tiempo con tales ineficiencias. Dice Norn. Eres muy consciente de que hay una razón por la que tu tarea ha sido la última. Un ligero estremecimiento ante la represalia, visible solo para la mujer que moldeó el cuerpo de Atraxa con sus propias manos. Los demás podrían reclamar las partes que quisieran, pero Norn conocía mejor a Atraxa y Norn tenía su corazón. Nada quedó de su vida anterior, excepto lo que la hizo perfecta. Cualquier cosa que Nueva Apirexia me pida, se hará. Nisa. Nuestros misioneros se encallaron una vez en un lugar llamado Capena. Muéstrame lo que ha sido de él. Las visiones ante ellos tardan más en cambiar. Frustrante, pero no inesperado. Este no es un lugar que Nisa conozca bien. Cuando por fin la vista se enfoca, están mirando una puerta dorada rodeada de mármol blanco. Las inscripciones rodean el borde. Norn no puede leer el idioma, y no le importa hacerlo. No es que pudiera, incluso si hubiera estado familiarizada con él desde el principio. Una neblina dorada brillante hace que todos los detalles sean borrosos. Atraxa no dice nada, pero mira hacia Norn, como una salamandra resbaladiza y recién nacida. Nuestros predecesores encontraron este plano por medios antiguos, dice ella. Aunque estaba denso con un hedor sagrado, vieron dentro de él algo valioso, algo que valía el riesgo que presentaban sus guardianes. Durante la mayor parte de un año se demoraron, tomando lo que deseaban, realizando investigaciones vitales sobre la población. Esparciendo bendita corrupción dondequiera que pisen. Hasta que algo lo selló. Ofrece Atraxa. Bien. Ella está empezando a entender por qué fue elegida para esto. Ciertamente. Ángeles, falsos profetas atados a la piedra por su insolencia. Dice Norn. Estas palabras deben tener peso para Atraxa. Ella los deja sonar antes de continuar. Temiendo la verdad que traeríamos a su gente. Una unidad que nunca podrían prometer. Se desesperaron. Renunciaron a sus formas físicas para suprimir la influencia de nuestra nave. Durante años hemos estado aquí. Y durante años no he logrado nada. Eso se termina ahora. Se hará. Dice Atraxa. Liberaré el barco. El barco en sí no nos concierne. Si hubieran sido fieles habrían triunfado. Ya no lo merece. Como quieras. Dice Atraxa. Nizar. Muéstranos la atrocidad que construyeron. La vista cambia a otro cielo nocturno. Y la ciudad que brilla debajo de él. No. Norn se niega a pensar en ella como una ciudad. La aguja imponente que apunta a las estrellas es una afrenta en todos los sentidos. Incluso sin una neblina dorada, apestaría a decadencia. Donde quiera que caiga la mirada, hay algo que la espanta. Conchas doradas montadas en lanzaderas verticales. Un enfermizo oculto a la piel evidente en sus abrigos y vestimenta. El repugnante ruido que llaman música interpretado por los indignos tubos de carne. Su altura es la arrogancia. Y la arrogancia es su altura. Todo esto está construido sobre cuerpos pirexianos. Todo esto para mantenerlos alejados. Graba esto en tu memoria. Nunca olvides lo que nos han hecho. Lo que han construido aquí. Los incrédulos se consideran divinos, Atraxa. Pero la divinidad solo existe en la unidad. Todo debe ser uno. Repite Atraxa. Juzgando por el agarre de su arma, tiene poco amor por la vista. ¿Qué es lo que deseas que haga? Muéstrale a esta gente el precio de su insolencia. Podrían haberse unido a nuestras filas una vez, pero ya no encontrarán tanta misericordia de nosotros. Los cosecharás a todos. Así se hará. Dice Atraxa. Con un batir de alas se acerca al puente del árbol. Pero Norn levanta una mano para detenerla. Hay otra tarea para ti. Dice ella. Atraxa espera en el aire. Norn apunta. Los ángeles que prestaron su protección a este lugar todavía lo guardan hoy. Aunque de una nueva manera. La neblina que vemos aquí es lo que queda de sus formas etéreas. Los incrédulos lo llaman Halo. Y será un anatema para ti. Hasta que bajes la torre y despierdes a los ángeles de su reposo, no podrás escapar de su influencia. Tu deber más sagrado en este plano es encontrar su fuente y destruirla. La barbilla de Atraxa se hunde más. Mira a los espejos. Luego a Norn. Madre de las máquinas. No me corresponde a mí interrogarte. De hecho, no. No te corresponde. Dice Norn. Pero tu pregunta será permitida. Habla. Cualquiera que sea tu pregunta, Elish Norn responderá. Atraxa, ya ligada a la voluntad de Nueva Pirexia. En última instancia, no importa cuál sea la respuesta de Norn. Siempre que haya una. Si la nave se ha perdido durante incontables años y la atmósfera es venenosa, ¿por qué no dejar este lugar a los centuriones? ¿Por qué se me da esta tarea? Hay tres razones. Primero, es una tarea gloriosa. Y completarla anuncia tu valía a todos. Segundo, tu vida anterior puede brindarte cierta protección para este halo. No hay verdaderos silencios dentro del santuario. Pero hay algo así mientras Atraxa espera el tercer elemento. Y Norn piensa en cómo expresarlo. Tercero, existe un peligro para Nueva Pirexia. Al matar a Nueva Capena, golpeamos su corazón. Las alas de Atraxa se agitan una vez. Este peligro. ¿Es por eso que también enviaste a Yanni a Teos? Astuto de tu parte, dice Norn. Sí. No se puede permitir que triunfe este peligro. Tú y a Yanni sellarán nuestra victoria. Entonces todo es para la gloria de los fieles, dice Atraxa. Ella se va. Entonces solo queda Nisa. Pero es una compañía fría. El lugar teniente de Norn está demasiado preocupado por controlar el crecimiento del árbol para hablar con ella. El aire no es del todo silencioso en el lugar sagrado. Norn lo odia. Con un gesto llama a todas sus asistentes. Llegan para recitarle sus propios pensamientos y enseñanzas. En sus voces chillonas, Elish Norn olvida sus pesadillas. Y a la mujer que las acecha, vestida de blanco.